El informe preliminar de la Unidad de Investigación Financiera identificó el pago de dos cheques de parte de la Alcaldía a la Asociación Accidental 26 de Febrero, en abril del 2017, cuando el proceso de contratación para la compra de mochilas no había comenzado. También se observan 11 giros a China realizados por la empresa y terceros, lo cual, según un análisis de la concejal del MAS, Rocío Molina, sería una prueba más de los hechos de presunta corrupción. Hay elementos de prueba contundentes ahora que echan por debajo la versión de José María Leyes de que no habría pagado y es, por ejemplo, uno de los descargos de uno de los empresarios que ha sido prácticamente intermediario para realizar los depósitos, donde se ve que ha habido depósitos para las mochilas 2, en realidad, que es para el 2017, y también en abril de 2017 han habido depósitos para pagar las mochilas de lo que se trata el caso Mochilas 1 del 2018, ¿no es cierto?, y estos pagos habrían sido emitidos desde el municipio con una transferencia de 12 millones de bolivianos del municipio justamente a la empresa que, bueno, meses más tarde, siete meses más tarde, se adjudicaría el tema de las mochilas. Recordemos que el mes de abril el alcalde José María Leyes hizo conocer de manera pública su decisión de suspender el pago de las mochilas, lo cual ha sido utilizado como un argumento de su defensa en lo que va del proceso. Ese es otro de los delitos que debe investigar el Ministerio Público, la Fiscalía, son las pruebas que se están presentando y que, obviamente, las autoridades, la justicia es la que debe emitir sus criterios y ojalá pronto se inicie el juicio y podamos conocer los niveles de culpabilidad del exalcalde José María Leyes y todo su entorno. Por otra parte, el abogado de la funcionaria Carolina Ayala, quien fungió como responsable del proceso de contratación y es implicada en el caso Mochilas 1, denunció irregularidades en la defensa de los demás involucrados en el caso, con la oferta de abogados para funcionarios implicados por parte de la Alcaldía. Estos funcionarios son víctimas del sistema del proceso de contratación y la muestra clara es esta, ¿no?, que les han ofrecido abogados a dichos funcionarios. Analicemos, por favor, a cada abogado de cada implicado que hay en el proceso de contratación de las mochilas. Uno o dos no son funcionarios o han sido, nunca han trabajado en la Alcaldía. Los demás asesores jurídicos toditos han sido abogados de la Alcaldía. Entonces, la defensa inclusive está siendo direccionada para que vulgarmente se dicen mueran los peones y que vive el rey.